En la cama con Madonna demuestra que no me asusta el riesgo. Hubo muchos que dijeron que sería un fracaso, que el público no vendría a verla porque era demasiado provocadora. Pero este es el tipo de películas que me interesa hacer y que me gusta ver. Detesto los films comerciales. En la cama con Madonna es un documental rodado en 1990 durante su gira La ambición rubia por todo el mundo. Más narcisista que nunca, Madonna a sus 32 años se ha dejado observar por la cámara en blanco y negro desde todos los ángulos y en todas las actitudes. La película culmina con una secuencia de cama-terapia donde la estrella ejerce de psiquiatra con cada uno de sus compañeros de gira. Cuando hicimos la película discutíamos sobre las situaciones que se iban a filmar y comentábamos lo que íbamos a hacer o lo que íbamos a decir. Y a partir de ahí improvisábamos como hacía Andy Warhol en sus películas. Algunas de las secuencias son completamente auténticas y otras no. Pero toda la película es reveladora sobre mi personalidad aunque esté actuando. Lo cierto es que todos interpretamos siempre un personaje en la vida. Madonna, la reina del videoclip, ha conseguido el triunfo pleno en la música pero no ha alcanzado el estrellato en el celuloide. Conbuscando a Susan desesperadamente, irrumpe con fuerza en el cine. Usaríamos incluso al diablo. Su segunda película es Shanghai Surprise que protagoniza con su temperamental ex marido Sean Penn. La película fue un fracaso absoluto. La de Naz Madonna no se retira y repite como actriz en ¿Quién es esta chica? que tampoco le dio la gloria. El estrellato le es negado de nuevo en Dick Tracy, película en la que comparte protagonismo con Warren Beatty, en aquel momento su compañero sentimental. Los fracasos cinematográficos no logran vencer a la ambiciosa Madonna, quien busca de nuevo el éxito como estrella de la pantalla. Su último empeño tiene el respaldo del director Woody Allen, una película que acaba de rodar y en la que interpreta a una trapecista. Ahora Evita es su proyecto más inmediato. Mis cambios no son algo calculado, expresan lo que siento en cada momento. Yo no me siento en mi cuarto y digo, dentro de tres semanas me voy a teñir el pelo de castaño. Me voy a poner un vestido verde y voy a decir cinco tacos o palabrotas al día. No soy así. Actúo tal y como me sale, de manera muy espontánea. No es cierto que en la relación entre dos personas, si una de ellas persigue a la otra y le dice sin cesar, quiéreme, quiéreme por favor, yo solo quiero gustarte, entonces no resulta atractiva ni interesante, no mucho la verdad. En cambio, si te muestras independiente, si eres tú misma, si no renuncias a tu personalidad, si haces lo que te da la gana, incluso si marcas distancias y tratas de impresionar, la otra persona se mostrará mucho más interesada. Eso mismo hago yo en mi trabajo. Me interesa mucho el estilo sofisticado, las cosas hermosas, pero también me gusta mucho la espontaneidad, la estética callejera, el lado oscuro y subterráneo de la vida, todo eso que no resulta tan hermoso ni tan perfecto. El lado que no es tan hermoso, el lado que no es tan perfecto. El lado que no es tan perfecto Un hombre que no tema mostrar su lado femenino, eso es lo que me calienta. Una de las secuencias de En la cama con Madonna está rodada durante una fiesta en Madrid en julio del año pasado. La artista, de gira en la capital, fue agasajada por su admirado amigo Pedro Almodóvar. Durante esa velada, Madonna quedó prendada del actor español Antonio Banderas. Es un gran actor y me moría de ganas de conocerle. Para mí fue muy emocionante estar con él. Me gusta el sentido del humor de Almodóvar. Además, él trabaja con muchos elementos similares a los que yo utilizo. Sexualidad, homosexualidad y la ambigüedad de los roles sexuales es el tipo de cosas que me interesa. Reuniré a mis amigos para cenar y los entreteneré. ¿Qué pretenderé? Ok. Por lo que ya no se lo hubiera dado, no se lo haría de ganas de conocerle. No se lo hubiera dado, no se lo hubiera dado, no se lo hubiera dado. A principios de esta semana apareció en la prensa una extraña y dramática noticia. La noticia parecía confirmar que un niño había pasado los cinco años...